Hay una pregunta que me realizan de forma frecuente y es sobre cuánto dura el efecto de la terapia con oxígeno y ozono cuando es inyectado en las lesiones de tipo músculo esquelético. Veamos acá los beneficios de la terapia con oxígeno y ozono. Es un potente modulador de la respuesta inflamatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que ayuda notablemente a desinflamar los tejidos. Les recuerdo que soy médico especialista en medicina deportiva y que uno de los métodos que utilizo para el manejo de las lesiones de tejidos blandos cuando hablo de lesiones de tejidos blandos pues son aquellas que se presentan a nivel periférico principalmente ya sea músculo ya sea ligamentos ya sea tendones entre otros. También aquellas estructuras como es la fascia muscular se pueden tratar empleando la terapia con oxígeno y ozono que es conocida como ozonoterapia. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Primero a la pregunta que vamos y que me hacen tan frecuente de cuánto me va a durar esa inyección de oxígeno y ozono. Entonces hay un factor que debemos tener en cuenta y es al cuánto tiempo ya se ha metabolizado totalmente el ozono. A las 72 horas de haber inyectado el ozono en el organismo lo que normalmente realizamos utilizando agujas muy pequeñitas al menos que debamos llegar a cierta profundidad como es en la zona glútea si la estructura está relativamente profunda pues utilizamos una aguja de mayor longitud. Entonces es a las 72 horas este ozono que fue inyectado ya se ha metabolizado. Eso no quiere decir que entonces a las 72 horas ya la persona perdió el efecto. No. ¿Por qué? Porque es que depende de muchos factores que hacen que el efecto terapéutico se pueda prolongar o realmente dure corto. Es así como en el caso de una bursitis de hombro si la persona este esto se generó porque está expuesta a un ejercicio repetitivo porque está en una fase competitiva o en una fase de incremento de cargas por un evento específico que se va a presentar y no es posible reducir las cargas pues en estos casos el deportista debe tener en cuenta que esa lesión va a tratar de reactivarse de forma rápida y que va a necesitar más de una sesión de ozonoterapia y probablemente cada tercer o cuarto día o al menos una a la semana dependiendo de cada cuánto se presente. En este caso que estamos observando unas escalas entonces en el caso de una persona con dolor en las rodillas pues aquella persona que tiene que estar subiendo y bajando escalas pues su dolor se va a prolongar y va a necesitar más sesiones de oxígeno y ozono. En este caso el sobrepeso o la obesidad también hace que la persona requiera más sesiones en cambio si tiene un peso corporal adecuado pues lo más seguro es que va a necesitar menos sesiones y se va a recuperar mucho más rápida. Entonces esto es algo importante que debemos tener en cuenta todo no es terapia con ozono todo no es a ver yo me hago independiente la terapia que se esté utilizando verla como un mecanismo sanatorio frente a una serie de factores de riesgo que las personas tienen. Entonces hay patologías que son crónicas como una artrosis de rodilla una artrosis de hombro o de cualquier otra articulación pues no son patologías que se vayan a curar y es frecuente que las personas recurran a terapias complementarias como es la ozonoterapia buscando la sanación de su artrosis y deben tener en cuenta que una artrosis de rodilla es un proceso que se va dando a través de todos los años que inclusive va progresando y que la progresión puede ser acelerada si la persona por ejemplo en el caso de una artrosis de rodilla no reduce el peso corporal si las actividades de alto impacto que realizaba a nivel del ejercicio no se modifican que no significa que vamos a dejar a la persona quieta no hay que buscar el deporte la actividad física en la cual se haga una disminución se genere una disminución en esa curva acelerada que llevaba de desgaste articular la persona entonces siempre tener en cuenta esto que son muchos los factores que influyen en cuántas sesiones puede tener una persona y que puede haber patologías que de pronto pueden ser para toda la vida y en vez de estar con otras terapias que en ocasiones pueden afectar algunos órganos pues la ozonoterapia es una excelente opción para las personas de este modo los invito para que compartan esta información con otras personas que yo sé que va a ser de gran utilidad igualmente para que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y nos estaremos viendo en el próximo vídeo